¿Sabías que no hay solo un tipo de inteligencia? En los años 80 el profesor Garner y su equipo revolucionaron el concepto de inteligencia con su teoría de las inteligencias múltiples. Ya por aquel entonces Garner y su equipo identificaron ocho tipos de inteligencia, a saber, la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la kinestésica corporal y la naturista o naturalista. Además destacar la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal que continúan desarrollándose de manera muy importante en el campo de la psicología. Este enfoque de Garner y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia sino a la hora de intervenir desde el contexto educativo y psicológico. Garner y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia y su equipo sin duda supuso toda una revolución no sólo para valorar la inteligencia